Hola pacientes lectores, yo soy Amy y bienvenidos a mi canal Letras Curiosas. En estos días he disfrutado de la filip número 39 en la Ciudad de México y por eso quiero invitarlos a que disfruten la feria. Y aquí les dejo una guía rápida para que les disfruten igual que yo. Gracias por ver el video.